La Administración Municipal junto a la Parroquia de Barichara celebraron el Día del Maestro. Este acto sirvió para compartir e integrar a los docentes de las diferentes instituciones educativas del municipio. La celebración de la Eucaristía, el almuerzo y la recreación fueron parte de este acto festivo. Aprovechado también para hacer distinción especial de parte de la Administración y el Consejo Municipal, a los docentes Tatiana Ángel, rectora de la Fundación Reserva para la Infancia, distinguida como la segunda mejor rectora del departamento, y al docente Óscar Gilberto Vesga Pérez, un barichara que trabaja en Gámbita, Santander, reconocido como el mejor maestro del departamento. De esto nos habla el señor alcalde y los homenajeados, profesor Óscar Gilberto y Tatiana Ángel. Un justo reconocimiento que se merecen ellos, que desarrollan a diario con nuestros niños. También la Administración Municipal junto al Consejo Municipal aprovechamos este gran encuentro, esta gran integración para reconocer públicamente a nuestro Óscar Gilberto Vesga Pérez y a la profesora, rectora, ese gran logro para Barichara y para el pueblo de Santander, para el pueblo santandereano se ha, o cada uno de ellos, obtuvo ese gran concurso al maestro y al rector. Con el mejor maestro del departamento, en cabeza de Óscar Gilberto Vesga Pérez, ex alumno de la Quileo Parra, ex alumno de la concentración o de las escuelitas de nuestro municipio, y hoy qué mejor que de frente a cada uno de los docentes que nos educaron, tanto a Óscar como a mí, que fuimos compañeros desde el colegio, desde la escuela hasta la secundaria, para poder decirles, esa educación que brindaron tanto a él como a nosotros, hoy se ve reconocida en Óscar Gilberto, con este logro que está entre los 10 mejores maestros a nivel nacional en nuestro país, y que el próximo 30 de mayo será el gran, la gran eliminatoria para estar, esperamos y deseamos de todo corazón que sea el número uno a nivel nacional para entregarle a Barichara y a nuestra comunidad educativa y a nuestra gente del pueblo, ese gran logro que obtuvieron ellos, la profesora Tatiana, el profesor Óscar Gilberto para el municipio de Barichara. Hoy aprovechamos para informar directamente a cada uno de los docentes, a los señores, al señor rector, a los directores y coordinadores de cada establecimiento educativo, la administración municipal de qué manera ha aportado en el 2012 y lo que llevamos del 2013. Se les hizo un balance de cada uno de las dotaciones en cuanto a equipos de cómputo, en cuanto a arreglos de escuelas, en la inversión que se tiene para transporte escolar, en la inversión que viene para los establecimientos educativos en pintura general, en obra física, en dotación y muchos más proyectos que direccionamos desde la administración municipal. Precisamente hoy nos visitó un funcionario del ministerio de las TICS para entregarnos una gran noticia de un apoyo más para el colegio Aquileo Parra, de 40 computadores portátiles más para los alumnos y 5 más para la escuelita de la vereda del Guayabal. La administración municipal a finales de año ya tuvo la oportunidad de hacer entrega de 55 equipos más, totalmente modernos equipos portátiles para el desarrollo de las actividades tecnológicas de cada establecimiento educativo. Una escuelita sin equipos de cómputo y sin tecnología difícilmente puede competir o podemos competir con el desarrollo de los grandes pueblos y de las ciudades. Pero con estas herramientas se tienen y tenemos un buen capital humano de profesores y de docentes que podemos brindar y poder desarrollar e impartir la mejor educación a nuestros niños que serán el ejemplo y desarrollo y guía del municipio más adelante. De manera pues que tenemos un muy buen pueblo, muy tranquilo, con vías de acceso en perfecto estado, con unos establecimientos educativos que requieren inversión en cuanto a infraestructura, pero yo les hacía una pequeña comparación con una conversación que llevamos a cabo con Oscar Gilberto. Él está en un corregimiento de Gámbita donde con el trabajo de los niños logró estar dentro de los 10 mejores del país porque eso no lo hacen ellos solos por los méritos de ellos, sino también compartidos con los niños de los establecimientos educativos. Y él decía que el señor gobernador la semana anterior que estuvimos en el despacho, decía que la mejor motivación que pudo llevarle a los niños esa semana, la semana anterior, fue entregarles un computador portátil para la escuela. Es una escuela donde no conocían un portátil, donde no conocían un computador nuevo, y a pesar de esto tienen ese logro tan importante a nivel nacional. De manera pues que yo invitaba a nuestros docentes para motivarlos y decirles, aquí tenemos los computadores, tenemos las escuelas, en unas condiciones que no son las mejores, pero que podemos con estos equipos que se tienen, con estas instalaciones y con ese capital humano, poder también estar en las primeras esferas a nivel nacional con los docentes, con los niños, y poder llevar a cabo la mejor educación del departamento y por qué no del país. Esa fue la invitación y la reflexión que les hice para no sacar muy seguramente más adelante excusas de que por no tener los equipos, la infraestructura y todo a la mano, no podemos trabajar. No, hay que acudir y con los esfuerzos y sacrificios de muchos de ellos que así lo hacen, poder mejorar la calidad educativa del municipio con el apoyo que le podemos brindar en este momento desde la administración municipal. Maestro es la palabra más sagrada, compendio de la fe, la vocación, la mano que señala los caminos, el faro de la vida, del saber con devoción. Bueno, lo más significativo de todo este proceso que lleva dos años este premio de selección, ha sido ver hoy a los profesores que vi cuando era un niño, a los profesores que compartieron ese pedazo de vida, ese pedacito de vida, ese esfuerzo conmigo para ayudarme a formarme como persona, a abrirme el mundo de la ciencia, de la literatura, del arte, a ellos que fueron los que enseñaron a caminar en este arte de la docencia, porque cuando uno los ve, uno termina aprendiendo de ellos, es más, muchas de las clases que yo digo, y a mí me estoy pareciendo a tal profesora, que es de barichas, estoy hablando como tal profesor, porque realmente nosotros simplemente terminamos siendo un espejo de nuestros maestros. Entonces, gracias a todo el esfuerzo que ha hecho lo que es el Instituto Aquileo Parra, lo que han sido las profesoras, y no, mi guía, como la profesora Esperanza Sarmiento, la profesora Esperanza Jiménez, la profe Filomena Angarita, en su memoria, la profe Gloria Patiño, la profe Chelita, la profe Graciela Jiménez, y muy especialmente también la profe Francisca Monsalve de Ayala, que fue la que confió muchísimo en mí cuando tal vez fui más terrible como estudiante. Y estar aquí con todos los que ahora son mis colegas, y verlos sonreír, verlos darle una felicitación, un abrazo, simplemente para mí, eso es decirles a ellos, este premio es de ustedes, porque ustedes son los que han hecho que yo crea en la educación como una posibilidad para hacer nación. Bueno, yo he trabajado como profe hace ocho años, pero trabajaba como profe de artes escénicas, escénicas, entonces alguna vez di unos talleres en el colegio para el Día del Idioma, gracias a las bibliotecarias que organizaron unos talleres para toda la institución, pero hace tres años estoy trabajando como profe de varias materias, pero sobre todo de artística e inglés en la institución educativa, hace tres años, mejor dicho, pertenezco a la Secretaría de Educación del departamento. Para usted, ¿cómo es el maestro ideal? Un maestro que sepa leer sus estudiantes, un maestro que confíe en el potencial que hay en cada uno de ellos y que busque cuál es el don que cada estudiante tiene para ayudarlo a dirigir su camino, porque todos los profes tenemos diferentes formas de enseñar, y así mismo todos los estudiantes tienen diferentes posibilidades, diferentes gustos, diferentes preocupaciones, entonces es intentar ayudarle a ellos a que vayan encontrando cuál es su...